Ah, 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 ¿cómo te digo? ¿Cómo? Escúchame, que estoy un poquito, me cogió mucha, mucha, mucha brega. Eh, ¿cómo está? Somos un movimiento, no somos un movimiento social que nos dedicamos a visibilizar los actos de corrupción más significativos del país de nosotros. Eh, y somos, somos un grupo, no somos anárticos, nosotros no somos anárticos en lo absoluto. Tú ves, tratamos por todos los medios de, de llevar a la conciencia pública, eh, políticas, políticas que, que vayan en beneficio del país, tú ves, y que, y luchamos por la salud, el bienestar de la salud, de los ciudadanos dominicanos, la seguridad sobre todo. Radamés, eh, Acción Rápida, ¿está conformado por, por cuántas personas vive aquí, instituciones, o es un grupo, eh, autónomo, eh, formado, no está ligado a otra asociación aquí en la ciudad de Nueva York? No, ninguno, somos un grupo autónomo, somos un grupo conformado con diferentes, diferentes personas, eh, son, algunos son de, de partidos políticos, eh, otros son de la sociedad civil, pero, eh, en un, no, ¿cómo te quiero? No están alienados con ningún partido. No estamos relacionados con ningún partido, en lo absoluto. Pero usted acaba de decir que en Acción Rápida hay que son políticos, o sea, que tienen su ideología. No, hay, mire, hay de Alianza País, hay del movimiento Patria para Todos, hay del Partido Reformista y hay inclusive miembro del PRM, pero que su característica es luchar por la conformación de un país, ¿cómo te digo?, ¿cómo te digo?, un país donde no prevale que la corrupción y la impunidad. Donde vaya mejor, marcha mejor. Entonces, Acción Rápida es un movimiento basado en República Dominicana o en los Estados Unidos. En los Estados Unidos solamente, aunque de momento, de momento tenemos, hemos conformado una célula para allá en Santo Domingo, pero muy pequeña, no tenemos mucho arraigo allí en Santo Domingo. Ok, entonces, recientemente nosotros tuvimos la visita del presidente de la República Dominicana en un acto nunca visto, en el hecho de que un presidente activo dominicano participara en el desfile dominicano. Y han habido denuncias sobre, aquí tuvimos el señor Carlos Peña ayer, sobre qué podría haber sido un acto de corrupción exigiendo que haya claridad en cuánto se gastó en eso. ¿Cuál es la posición de Acción Rápida sobre, considera usted, que la participación del presidente de la República Dominicana en el desfile dominicano es un acto de corrupción? Porque, aparentemente, de lo que han hecho las denuncias, tanto la gente de las fuerzas del pueblo, como la gente de servidores públicos, que se llaman servidores públicos, es que recursos del Estado se utilizaron para un acto reeleccionista. ¿Cuál es la posición de Acción Rápida sobre eso? Yo creo que sí, que el presidente, en un acto de esa naturaleza, él debió haber mandado el ministro de turismo, el ministro de educación o cualquier ministro que fuera, pero que él no debió gastarse la millonada de dinero que se gastó aquí. ¿Usted cree que se invirtió mucho dinero del Estado o fue la comisión del evento que hizo la inversión? Yo no pensé decir que es del Estado, pero si vieron el presidente de la República, tiene que haber sido del Estado. Sí, porque el Estado es el Estado donde está el presidente. Durante los últimos años, en la República Dominicana, los actos de corrupción han sido el tema principal, inclusive el actual presidente corrió su campaña en el sentido del cambio, en la lucha contra la corrupción. Y los dime y temerete de quién es más o menos corrupto existen en la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la razón de, primero, cómo ustedes catalogan la lucha contra la corrupción del actual gobierno y cuál es, desde su punto de vista, la razón básica del alto nivel de corrupción que existe o ha existido en la República Dominicana? Catalogamos la corrupción de este gobierno igualita que los gobiernos pasados. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Solo en este caso, que la corrupción parece ser que no toca al presidente de la República, pero está rodeado de colaboradores que sí son corruptos. Algunos son corruptos. Y si hayan identificado algunos casos de corrupción aquí en Santo Domingo, que a todas luces se compromete el Estado. Pero, señor Radamés, nosotros nunca hemos visto en un gobierno en la República Dominicana tantos juicios. O sea, ¿cómo se explica el hecho de lo que usted acaba de decir, que los niveles de corrupción son idénticos en este gobierno como anteriores, cuando este gobierno ha abierto una serie de expedientes en contra? Y muchos han ido a los hallos. Y lo han dejado iguales. No ha procedido. Nosotros precisamente, nosotros no estamos, no estamos, no estamos, estamos, estamos enfrentando al presidente, al gobierno del presidente de Abinader por estos arcos de corrupción. Y le hemos señalado, por ejemplo, a Macarrulla, el caso de la lotería, el caso, bien, hemos señalado muchos casos de corrupción. Y precisamente le dijimos a él, de esos casos, que nosotros íbamos a visibilizarnos en nuestra movilización en 1881 y San Nicola. Porque nosotros, cuando terminamos con él, le dijimos que no obstante, nosotros no íbamos a sentir al decirlo dominicano, porque se decía que iba a tirar el huevo y que no tenemos menos visto en eso. Visto en esa situación. Y decidimos, y le dijimos, vamos a protestar por los casos de corrupción de este gobierno a las 1881 y San Nicola. Señor Adamés, nosotros tenemos entendido que Acción Rápida, en esta visita que hizo el presidente Luis Abinader, se reunió con el presidente. Esa era mi pregunta. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición de Acción Rápida y cuáles fueron los puntos que le plantearon ahí al presidente Luis Abinader? ¿Y cuál fue la reacción del presidente? ¿Y cuál fue la reacción del presidente a lo que ustedes le dijeron? Ok. Te muevo esa por el final. Cuando le dijimos que íbamos a visibilizar los casos de corrupción del actual gobierno, él dijo, no hay problema. Usted tiene todo el derecho de movilizarse. Además, eso fortalece la democracia. Pero nosotros, nosotros, en los casos que le presentamos al presidente, en la entrevista, fueron las rebajas de los servicios personales, la derogación del decreto 430-17, la rebaja de los carámenes de los tiques de pasajes aéreos, aumento de 8 a 10 años de los carros importados hacia el centro domingo, fijación por disposición administrativa de la ley que permite dos veces a los sudamericanos que viven fuera de los Estados Unidos, yo les regalo a sus familiares. También le tratamos el tema de la seguridad jurídica de las autoridades, que allí en Santo Domingo pasa con mucha frecuencia, que los inversionistas nuestros van por allí y su estimado, son engañados y no hay nadie que lo defienda. Tú ves, porque los cánones jurídicos lo violan constantemente y es una mafia lo que hay. Y también le tratamos al presidente aprobación de un proyecto de seguridad digna que nos están subiendo las AFP y las ARS. Reclamamos también, déjame ver, déjame ver, ah, fue fundamental el caso nuestro, tratando al presidente la conservación de los recursos naturales y sobre todo la defensa de que Loma Miranda se ha declarado parque nacional. En ese sentido nos dijo, él, usted me quiere que yo le declare parque nacional, usted me quiere que yo le pague 4 mil millones de dólares que está pidiendo la FACOMBIC, no puedo, no puedo, ustedes me contestan ahora, yo no sabía, nosotros no sabíamos que Loma Miranda está dentro de las concesiones que le asignaron hace años al gobierno, a la defensa canadiense, la explotación de esa zona, que en esa zona está contemplado Loma Miranda. Él dice que para, para, para que no se haya declarado parque nacional, tenemos que parar el gobierno de los 4 mil millones de pesos. Mientras tanto dijo, yo lo hago así, no lo declaro parque nacional. Y después, le reclamamos al presidente el programa de implementación de un programa de, de traslado de cadáveres, que aquí en los Estados Unidos es lamentable, nosotros tenemos muchos problemas constantemente, da vergüenza que nuestra gente salga a la calle con unos arreglos a pedir cuando se muere un ciudadano nuestro de casos de recursos. En eso, en esta parte, él nos dijo que sí, que nosotros tenemos razón, que él va a implementar un programa en ese sentido, ayudar, porque no se justifica, nos dijo que él va a contactar unas líneas aéreas de carga o lo que fuera, que vaya, que se lleve el cadáver a un precio módico y que el gobierno lo pagará. Radamés, después, debe. Luego de que ustedes se reunieran con el presidente Luis Sabinader, la reunión, ¿cómo estuvo? Porque después vimos que ustedes, que Acción Rápida, estaba haciendo protesta. Cuéntenos, ¿por qué no se fueron a protestar? ¿No hubo una consolidación con el presidente? ¿Qué pasó ahí? Denos detalles. Fuimos a protestar, pero no al desfile. Eso es lo que dijo ahorita, no fuimos al desfile. Nosotros le dijimos a él que íbamos, que en razón de que había rumores de que se podían armarse buses en torno a la figura de él allí, nosotros preferíamos irnos a la 181 y San Nicolás a visibilizar el tema de corrupción del actual gobierno. Y ahí fue que nos dijo que nosotros tenemos todo el derecho, que el derecho a la protesta es innegable. Ok. Entendido, ¿no? La verdad es que es un deber de cada ciudadano y la democracia así es, que usted diga su sentir, porque no se pueden callar las voces, ¿verdad, Oscar? Señor Radamés, los dominicanos estamos a ocho, nueve meses, puede ser hasta menos, de un proceso electoral en la República Dominicana. Y tenemos un historial de diferentes gobiernos pedirles diferentes tipos de prebendas, de concesiones a la comunidad dominicana en el exterior y nadie cumple. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Es la metodología que tenemos nosotros de pedirle, inclusive hasta exigirle a los diferentes candidatos y presidentes del país que resuelvan nuestros problemas o debe haber una creación de grupos de fuerza que eduquen a la comunidad dominicana en el exterior de cómo defender sus propios derechos? Porque nosotros tenemos dos jurisdicciones. Nosotros podemos utilizar la jurisdicción de la República Dominicana, podemos utilizar la jurisdicción de los Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente. ¿A un empresario norteamericano se le trata de la misma forma que se le trata a un dominicano cuando va a invertir en la República Dominicana? Aunque tenemos los dos los mismos derechos. O sea, la pregunta es la siguiente. ¿No es el formato que tenemos de exigir o pedir nuestros derechos el equivocado? Claro, claro. Deben haber políticas públicas que protejan al inversionista. Deben haber políticas públicas de manera que uno no tenga que salir a la calle a buscarlo para que nos den nuestros derechos. No, pero mi pregunta es, señor García, lo que yo me refiero es lo siguiente. Deben haber, pero no han hecho. Y tenemos 30 años exigiéndolo y no se van a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros dominicanos que vivimos en los Estados Unidos no utilizamos las herramientas que se le da al inversionista extranjero como, por ejemplo, a través del sistema de tratado de libre comercio de República Dominicana de Estados Unidos con un nivel de protección que establece como jurisdicción para proteger los intereses del inversionista? No la República Dominicana, sino los Estados Unidos con un juzgado en San Luis, no en República Dominicana. ¿Por qué nosotros no comenzamos nosotros desde dentro, nosotros dominicanos, a estudiar cuáles son las diferentes vías? Porque si yo voy como inversionista norteamericano, yo tengo un nivel de protección que no tengo si voy como ciudadano dominicano. Entonces, ¿por qué nosotros no comenzamos a educarnos nosotros sobre los diferentes tipos de derechos que tenemos por ser norteamericanos y por ser dominicanos? Y buscar una propuesta, no pedir, ok, hagan tal cosa, una propuesta real que nosotros podamos imponer. Estoy de acuerdo contigo, pero no solamente estafa en el dominicano, también estafa en el mexicano. Allá se han visto casos de un montón de ciudadanos americanos con el engañado. Sí, 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 pero tenemos una cultura de corrupción y de, búscame lo mío, dame lo mío. Sí, sí, pero cuando es inversionista norteamericano, lo han engañado, él lo trae a un juicio aquí y lo han indemnizado. A Donald Trump lo engañaron en la República Dominicana y lo trajo a Flores y tuvieron que pagarle a su cuarto. O sea, que no es el hecho de que no es que vamos a cambiar la República Dominicana, es que vamos a proteger a la gente de nosotros. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Sí. ¿Cuál es su rame? Lo quiero dejar pasar por algo, que nosotros le tratamos al presidente que hay para hacer ciudadanos dominicanos a los hijos de dominicanos que nacen aquí en los Estados Unidos. que nosotros consideramos que tiene un precio muy alto, muy alto aquí para... porque es donde el derecho a la ciudadanía es un derecho que está conformado en la Constitución de la República y además gratuito. Y el gobierno nos preguntó que por cuánto sale una... la terreno dominicano a los hijos nuestros. Digo, quiero que sepa que una ciudadanía, solamente el hecho de la... 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 y entonces él comunicó que sí, que eso era un caso que había que rebajarlo urgentemente, urgentemente. Totalmente de acuerdo. Los pasajes aéreos nos dijo que el gobierno se dispone a... a implementar a partir del año que viene un proceso de digitalización que él espera en la que todos... todos los consulados del mundo dominicano van a estar en ese programa y que eso va a permitir la rebaja sustancial de los servicios consulares. Con los vuelos aéreos lo que ocurre es que las líneas aéreas tienen vuelos baratos, pero los impuestos son los que incrementan... no, 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 realmente yo no creo que... que el problema... los impuestos son alrededor de 120 dólares eh... y eso más o menos es una cifra constante yo no creo que el problema, el problema es la especulación porque es que los vuelos van llenos si, a veces van vacíos los aviones no, no, los aviones no... al dominicano un avión nunca va vacío entonces, si por ejemplo como nosotros vamos a decir que son los impuestos y cuando vamos para navidad los impuestos no lo incrementan van full pero un ticket llega... ha llegado a costar 1200 dólares eso sí, es un abuso Radamés ¿Cuáles planes tiene Acción Rápida ya previsto para continuar con sus movimientos? Antes de eso, dame que contestar con relación a los pasajes aéreos los dios de los pasajes aéreos que es un problema que tenemos con las líneas aéreas americanas que como ellos tienen el mercado monopolizado a Santo Domingo pues les sabe que... a como ellos les da la gana pero que nosotros que el gobierno ha iniciado un programa de competitividad aérea en la que dan facilidades a las líneas aéreas criollas mientras mientras que todavía no han dado el placer la autorización para volar estas líneas aéreas hasta a Nueva York en cuanto a eso se consiga pueden haber más baratos los pasajes porque la competencia ellos se van a ver obligados a a rebajar los pasajes que no habrá un monopolio es que las líneas aéreas las líneas aéreas americanas son son una calamidad que nutren de 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 monopolio entonces acción rápida cuáles son las actividades que tienes reciente ya para bueno seguir luchando por la corrupción por la impunidad la transparencia en nuestro país que las cosas se hagan bien bien pues tienen algún tipo de eh manifestación eventos eh eh publicaciones pautado pautado o sea si una persona quiere acercarse a acción rápida como lo hace tengo usted alguna página en el internet donde ustedes publican todo lo que ustedes eh lo que hacen eh las denuncias como las personas se pueden los dominicanos y ese tipo de programas que usted acaba de presentar que le pusieron al presidente como nosotros podemos eh los dominicanos participar en ese en 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 seguimiento a través de la página una página nueva que tenemos de acción rápida también que nos doy seguimiento de manera eh personal a nuestras redes sociales para la mega tía la llamada bombón fundamentalmente es única esa parte que tenemos a ti mismo lo lo tenemos en las redes sociales y de momento este este esta con el presidente que dicho sea de paso que fueron ellos que la solicitaron pues eh ha dejado un poquito un poquito estresado pues no tenemos eh ni no hemos intentado a a evaluar la situación el la visita con el presidente y el el resultado de nuestra conversación con él más adelante pues nosotros podremos veremos el 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 radio acción como nos vamos a mover esto ok perdón no pregunto ustedes grabaron la entrevista con el presidente y la van a poner en su página no que ellos se van a juntar para nos quitaron todo ajá óyeme nos quitaron todo cuando llegamos allí a la sala de reunión era que fue el consulado mexicano el consul nos dijeron los celulares por favor los papeles que tengan todo cartera y los los documentos que le habían llegado a traer al presidente por favor entréguenlos había una persona allí de 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 del ámbito del presidente que cogió los papeles que cogió los documentos que nosotros los presentamos al presidente bueno pues eh amigos de la como fue hay fotos hay fotos hay fotos ok ok queremos darle las gracias a ramé garcía de acción rápida que han estado aquí en levántate new york con nosotros trayendo todos esos detalles de su cita que estuvieron con el presidente luis abinader nosotros aquí en levántate new york pasamos a los comerciales así es que no se muevan porque regresamos en breve muchas gracias ven a disfrutar de los juegos patrios dominicanos más de 1500 atletas que competirán en más de 20 disciplinas deportivas béisbol basquetbol softball karate voleibol dominó taekwondo y mucho más del 26 de agosto al 2 de septiembre la inauguración será el 25 de agosto en la escuela gregorio luperon y se desarrollarán en el club deportivo dominicano e imbu park de la calle 207 juegos patrios dominicanos el evento deportivo que llena de orgullo a los quisqueyanos comunicadora locutora presentadora empresaria lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia en caso de chequeo general rayos x fracturas y ahora con servicio de cardiología el centro de urgencias médicas de la 181 y audubon alto manhattan es mi única opción el centro de urgencias médicas en el 521 west de la calle 181 esquina audubon en el alto manhattan está para servirte eso es levántate de new york señores y usted se acaba de sintonizar aquí estamos llevándole todos los temas de lo que acontece en el área triestatal aquí en la ciudad de nueva york y también en la parte del mundo